Un estreno más de Los Hermanos del Sabor Tal vez fui muy egoísta, tal vez no te valore, pero te juro que si te volviera a encontrar lo único que te diría es, vuelve a mí Si me pudiera preguntarle a la luna y a las estrellas Y si al tiempo me dijera donde yo pueda encontrarte yo quisiera perderte y que vuelvas a mi lado Yo te pido, yo te imploro, que tú vuelvas a mi lado Yo te quiero, yo te adoro, vida mía Desde que tú te marcaste no puedo vivir sin ti Vuelve a mí Te he preguntado a la luna y a las estrellas por mi mujer Vuelve a mí Vuelve, vuelve a mí Vuelve a mí Yo siempre te pienso, pero tú no estás aquí Vuelve, vuelve a mí Oye mamacita, estreno más Que por las noches no puedo ni dormís o no Te necesito y no te puedo olvidar Vuelve, vuelve a mí Vuelve a mí Sin ti no existo, sin ti la vida no me sabe a na' Vuelve a mí Vuelve, vuelve a mí Vuelve, vuelve a mí Vuelve a mí Y ya tú sabes mamita, que yo te extraño Solo a ti Y ya tú sabes mamita, que yo te extraño Y ya tú sabes mamita, que yo te extraño ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!